Báilemos tanto, la misa quiere, nos bailamos pa' procesar, porque el negrito baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos bailamos pa' procesar, porque el negrito baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, el negrito baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar. Báilemos tanto, la misa quiere, nos baila lo puede, como el amistad va a bailar.